Yo desde pequeño me interesé por las cosas de la iglesia, fui acólito, dice un refrán por ahí, ¿quieres a tu hijo pillo? Mételo de monaguillo. En Jerusalén me tocaron tres bombas muy cerca. Me dijeron, ¿te vas a Guerrero? Que por cierto un arzobispo me dijo, ¿te vas de Guatemala a Guatepeor? Pero yo le voy a decir, yo ya venía curtido de los fregadazos, porque yo en el diálogo, incluso con los maleantes, con los narcotraficantes, yo he dicho, hay que vernos a los ojos, a la cara, porque el otro también es de carne y hueso y también tiene sentimientos. Otro, que a mí me dolió mucho que lo hayan matado, fue una traición en la sierra, el famoso teniente. Yo llevaba bonita amistad con el teniente, porque ahí arriba yo también me relaciono un poquito con el carrete, trabajaba junto con el teniente. Al carrete yo le di la comunión y la confirmación. Y a mí se me decía, tan humano, tan humano, Rafa, el jefe de ahí, era diabético y ya no tenía dientes. Y yo ya le había contratado un dentista y un médico para llevárselo a este narco, que le ayudara. El problema de Chilpancingo es ese, de que en el gobierno de Astudillo, con don Florencio, expulsaron al señor de la I, de Chichihualco, lo invadió Necho, un tal, un señor que le llaman Juan el Jaliaco, y otro que se llama Trini, y le quemaron tres pueblos. Para mí la solución de Chilpancingo es que se desligue el gobierno de los señores de Tlacotepec. Que los que han hecho levantamientos, los tlacos, asesinatos, cobro de piso, la carne, el refresco, la cerveza, el día que la presidenta se desligue de ellos, ese día viene la paz, tienen paz. La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Y yo lo único que les quiero decir, que hay 40 minutos de grabación. De la presidenta. De la presidenta. La tienen grabada, hay más videos de ella. Hay más videos. Miren, ya la traen contra los ardillos. ¿Por qué? Porque los dos mejores mítines propagandistas del PRI lo organizó Celso Ortega. Uno fue en Quechultenango y el otro fue en Mazatlán. Pues pregúntenle a Mario Moreno quién le organizó todo eso. Fueron ellos. Y en el fondo, en el fondo, en el fondo, es el pleito que tienen. ¿Por qué este grupo apoyó al PRI, apoyó a Mario Moreno? La gente aprecia mucho a estas gentes. Los aprecia. Porque ellos han sabido. A los ardillos. A los ardillos. Si Guerrero, el gobierno, tiene en paz ese territorio, yo le digo, ¿para qué patean la cerca de la perra? Yo digo así. ¿Lorencio Salazar Adame? Salazar Adame, sí. Que a mí no me gustó tampoco mucho lo que me dijo. Bueno, me dice, debe tener cuidado, Guerrero es peligroso. A mí se me hizo una amenaza. El otro detalle fue que a mí me ofrecieron dinero para que me callara. ¿Del gobierno? Del gobierno. Y no lo acepté. Tal vez ustedes no sepan, pues, pero la pacificación de Chilapa, vamos a decir, es obra de don Rubén Figueroa y mía. ¿Qué quiere decir esto, monseñor? Don Rubén también va y se reúne con ellos, le abre puertas a usted. Lo de López Obrador, ¿está metido o no está metido en el arco tráfico? Y voy a decir algo que nunca he dicho. ¿Sí? Algo que nunca he dicho. Que, por cierto, hay una anécdota que les voy a contar, que si no la cuento ahorita nunca se va a saber. Voy a decirlo también, bueno, estoy diciendo cosas que nunca he dicho. De carne y hueso. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, el lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios. Y en esta ocasión, en esta ocasión tenemos un invitado de súper lujo. Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación a un personaje muy controvertido, y que también ha llamado la atención de la opinión pública nacional. Y me refiero a Monseñor Salvador Rangel, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Monseñor, bienvenido a Cuadratín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Monseñor Ricardo, muy buenas tardes y buenas tardes a su público. Y disculpen la voz, ando un poquito afónico, pero aquí está mi corazón con todos ustedes. Muchas gracias, Monseñor, y valoro mucho más que en esas condiciones haya aceptado estar aquí. Lo invitamos y no lo dudó, inmediatamente me dijo que sí. Es usted muy atento y muy amable. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias, Monseñor. Monseñor, pues de entrada, pues le quiero preguntar, usted nació en dónde, qué fecha, Monseñor? Creo que nació en 1946, si no me equivoco. Sí, un 23 de abril, el día de San Jorge, en un pueblito que se llama Tepalcatepec, Michoacán. Mis padres, él es de Jalisco, de Tecalitlán, y mi mamá de Cualcomán, Michoacán. Yo realmente nací ahí en Tepalcatepec, pero me llevaron muy pequeñito, pequeñito a Guadalajara, y mi papá me registró como nacido en Guadalajara, pero no, realmente no, no nací ahí. Fuimos nueve hermanos, yo desde pequeño, me interesé por las, me interesé por las cosas de la iglesia, fui a Cólito, dice un refrán por ahí, quieres a tu hijo, pillo, mételo de monaguillo. Eso no me lo sabía. ¿A qué edad? Pues yo tendría ocho años, nueve años, en esa, en esa edad. Poco después, yo recuerdo donde nació mi vocación, el vicario de la parroquia donde yo servía, se llamaba Francisco Barragán, nos juntó a los Cólitos, y nos dijo, ¿qué van a hacer de grandes, qué quieren estudiar? Levanté la mano, y se me ocurrió decir, yo quiero, voy a ser sacerdote. Y me marcó tanto, tanto eso, que yo había prometido, había dicho, había dado mi palabra. Y así, empezó mi vida, llegó un primo hermano mío, sacerdote, que por cierto, ellos vivieron aquí en, en Guerrero, en las famosas mesas, el coronel Ezequiel Mendoza, hermano, hermano de mi mamá. ¿Miere? Nada menos. Entonces me fui al seminario, estudié lo que fue la secundaria, la preparatoria, la filosofía la hice en Querétaro, el seminario de Querétaro, mi noviciado como fraile franciscano, lo hice en Guadalupe, Zacatecas, y terminé en Texas, el Paso, Texas, y me ordené un 29 de junio de 1974. Ya cumplí 49 años, y me parece que fue el día de ayer. Y ya Dios, mediante el año que entra, me voy a echar mi tostón de sacerdote. Yo soy un fraile franciscano, trabajé bastante en la promoción vocacional, buscando jóvenes que se interesaran por esta vida franciscana y por la vida sacerdotal. Estuve de vicario en una parroquia que se llama Cámbar, Guanajuato, trabajando en un barrio el más olvidado de todos. Se llama La Soledad. Ya un día, interésense, como hice toda una historia ahí. Se transformó el barrio. Se cambió por medio del deporte, del fútbol. Creo que usted jugaba fútbol. Jugaba, jugaba fútbol mucho. ¿Qué era? No, pues yo siempre fui medio o defensa. Bien. Pero llegué a organizar 23 equipos de fútbol en ese barrio malquerido. ¿Por qué malquerido? Pues es donde estaban todos los vicios. Ya. Donde la gente de Acámbaro llegaba únicamente hasta un arroyo que se llama El Caguaro y los que cruzaban el arroyo lo regresaban y los aventaban a la barranca. Era un barrio muy... ¿Tanto así? Valía un bravío terrible, terrible. Donde se daba la droga, la prostitución y otras cosas. Entonces, yo me fui metiendo con esa gente. Sobre todo para mí el secreto de la pastoral. El secreto como yo pegué con esa gente. Estar con ellos, caminar con ellos, empezar a hacer los equipos de fútbol. Empezar a enseñarles que convivieran muchachos y muchachas. Porque no... Ellos querían que juntarse un muchacho con una muchacha era para otra cosa. Entonces, hicimos coros ahí mismo. Celebrábamos la Navidad. Bueno, se levantó el barrio. Es la Virgen de la Soledad. Poco después me mandan a mí de párroco a otro pueblo cerca de Acámbaro. Se llama Chupico, era Guanajuato. Ahí mismo en Guanajuato. En Guanajuato. También se hizo una labor religiosa. Una labor social. Me da pena decirlo. Pero promoví desde el agua potable. El drenaje. El pavimento. Iglesias. Y sobre todo. Era una ciudad, un pueblo. Donde hicieron la presa Solís. Y el pueblo quedó enterrado. Lo reubicaron. Lo reubicaron. Y llegaron a un paraje donde no había nada que comer. Híjole. Se tuvieron que ir a Estados Unidos. Y yo creo que la gran labor que hice en ese pueblo fue volver a atraer la gente. De Estados Unidos. De regreso a su nuevo pueblo. A su nuevo. Porque yo decía que parecían como la India María. Ni eran de aquí, ni eran de allá. Y sobre todo en esa zona. Se dio una cultura muy importante. Se llama la cultura chupícuaro. Sí. De 600 años antes de Cristo. Al 200. Entonces yo hice una colección de piezas arqueológicas. E hicimos un museo comunitario. Y desde ahí, pues yo quería embellecer el pueblo. Y yo siempre he dicho esto. Que la grandeza de un pueblo se mide por la historia que tiene. Claro. Y entonces, un pueblo desde antes de Cristo valía la pena resaltarlo. Y hoy cambió totalmente, totalmente ese pueblo de chupícuaro. Ahí estuve otros seis años. Me cambian, me regresan a Cámbaro, de párroco. De ahí, también la misma cuestión social. Nunca solté yo. De hecho, tengo dos premios a nivel nacional. Rafael Corona por la parte social. Y por parte de los Caballeros de Colón. Y tengo otro premio por parte del Estado. Miguel Hidalgo. Precisamente por esa labor. Social que se ha realizado. Porque me preocupé, no solamente de la evangelización. Sino de la promoción humana. No voy a hablar ya mucho de esto. Después de eso, pedí el permiso. De ir a trabajar a Israel. Estuve allá seis años. Trabajando, viviendo en Nazaret. Viviendo en Jerusalén. Se refiere a lo que se le conoce. Como la custodia de la Tierra Santa. Que es una zona propiamente encomendada a la orden religiosa a la que usted pertenece. Que es la orden de los frailes menores. De hecho, Francisco de Asís. Nuestro fundador. Él fue uno de los primeros que fue a Tierra Santa. Allá en mil doscientos, más o menos, veintidós. Y en su testamento, él dejó escrito que no dejáramos la perla de las misiones. Y desde entonces estamos los frailes ahí. Haciendo un poquito de propaganda de Tierra Santa. Hay de treinta y siete nacionalidades. Custodiando en nombre de la iglesia. Estamos desde mil trescientos cuarenta en Tierra Santa. Y desde entonces los frailes estamos ahí. En nombre de todos los cristianos. Después de los seis años, regresé a México. Me pusieron como rector del seminario menor en Celaya. Perdón, perdón que me detenga, Monseñor, tantito en su paso por Israel. ¿Le tocó esta, digamos, parte del conflicto, vivirlo, verlo de cerca? Este conflicto permanente que hay en Israel. Sí, exactamente. A mí me tocó la tercera entifada. Sí. Al final. Yo llegué a Israel en mil novecientos noventa y tres, más o menos. ¿Y qué recuerda de esa? No, pues tengo recuerdos duros, difíciles. Por ejemplo. Por ejemplo, en Jerusalén me tocaron tres bombas muy cerca. Yo vivía en Newgate, en la Puerta Nueva, donde está la Casa Nova. Sí. Y entonces ahí, vamos a decir, a dos cuadras explotó la primera bomba. Luego después, más adelante. ¿Y usted escuchó esa? Sí, esa tronida. Digamos, vibroso. Me escuché, de hecho, yo estuve nervioso mucho tiempo cuando escuchaba un trueno. Sí. Yo inmediatamente saltaba del miedo. Del miedo. Da miedo, da miedo eso. ¿Y luego? Y luego, por ejemplo, a mí me tocó ver en el norte de Israel, está Líbano, Siria, Israel. Sí. En el monte Tabor. Sí. Me tocó ver explotar tres minas personales. De esas minas de tierra. Yo llevaba un grupo en, se llama Cesarea de Filipo. Entonces yo estaba con un grupo y explotó una bomba. Hacen un hongo de tierra, suben y vuelven a hacer otro hongo. Entonces, ¿quién se escapa de esas minas? Ahí mismo me tocó ver una guerra de helicópteros. También me tocó en Israel dos ataques con gases lacrimógenos. Uno en Belén, que me tocó en la plaza. Y yo lo primero que nos dicen que no hay que correr porque disparan al que corre. Entonces, había la puerta de la iglesia de Belén, se me hacía eterna para llegar y ardiéndonos los ojos, la cara, con los gases lacrimógenos. El otro me tocó en Betania. El otro, de eso tengo muchas aventuras. Ahí mismo en Betania, me tocó un ataque de palestinos con el ejército de Israel. Y como me agarraron a dos fuegos, adelante iban los palestinos y atrás iba el ejército de Israel. Gritaba la gente, gritaban los perros, gritaba. Nosotros, yo llevaba un chofer árabe y se fue y se refugió en la pared de una iglesia ortodoxa. Y nos salvamos. Entonces fue otra experiencia dura que me tocó vivir en Israel. Y luego también, cuando Aarón, Shari, 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 Aarón, invadió la mezquita de Jerusalén. Sí. Yo estaba adentro, precisamente. Cuando llegan los custodios al sacerdote allá, le dicen, abuna. Y me decía, abuna, jalas, jalas, o sea, apúrale. Y yo ya los balazos. Le dije a la gente, hay dos mezquitas adentro. Entonces le dije, vamos a salir. Van a agarrar sus calzados, porque nos descalzamos cuando entramos. Pero no vayan a correr. Entonces, a mí me tocó ver ese ataque. Yo lo viví. Directo. Directamente. Ataque frontal. Frontal. Salimos por el Muro de los Lamentos. Sí. Me fui a Casanova y desde ahí, en la televisión, ya estuve viendo. Bueno, esto se los platico para que vean que vivir en Tierra Santa no es tan fácil. Siempre está uno en el peligro y cuando me dijeron, por ejemplo, que me venía. Yo fui obispo de Huijutla, Hidalgo. Sí. Una situación difícil. Antes de Chilpancingo, Chilapu. Me dijeron, te vas a Guerrero. Que, por cierto, un arzobispo me dijo, te vas de Guatemala a Guatepeor. Pero yo le voy a decir, yo ya venía curtido de los fragadazos. De Israel. De Israel, de Israel. Que es, supongo, digamos, o igual o más o menos lo mismo, pues, ¿no? O peor. Sí, 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 sí. En Chilpancingo o Chilapa. Algo parecido. Algo parecido. Entonces, ver armas, andada entre armas, pues a mí ya no me atomiría. Y ya no tengo el temor ese. Y yo se lo pregunto, monseñor, porque supongo que también esta etapa, digamos, le mostró la otra cara del conflicto, que es la posibilidad o la necesidad del diálogo, de, digamos, pues de resolver por otras vías las diferencias, ¿no? Supongo que esta parte lo marcó en ese sentido. Sí, me marcó, por ejemplo, cuando mataron a Rabin. Yo estaba en Jerusalén. Yisak Rabin. Yisak Rabin. Sí. Él, precisamente, estaba en Tel Aviv pronunciando un discurso sobre la paz. Dice, la decisión más dura para mí es hacer el diálogo y la paz con los palestinos. Entonces llegó un ortodoxo judío y lo mató. Sí, sí. Por cierto. Impresionante. Yo doy este testimonio. Yo estaba en Jerusalén. Jerusalén se murió, se cayó. Nadie abrió negocios. No había carros en la calle. Porque dolió muchísimo que estaban los palestinos a punto de lograr la paz. Matan a este hombre y se acabó todo. Sigue el conflicto. Sí, sí, sí. Pero, como vamos a decir, más inteligente que los judíos, habrá poca gente. Claro. Hacer las pazes con los palestinos, habrá pocos deseos. Sí. Pero la gran decisión de Isaac Rabin fue hacer la paz y dialogar con ellos. Le costó la vida. Y yo desde entonces, yo siempre lo he dicho, que el diálogo es el que nos puede traer la paz. Y si usted me permite, y no me alargo, ustedes recuerdan que cuando invadieron Europa los Atila, los Hunos, precisamente fue en el año 400, invaden Roma. Entonces, estaba de Papa, el Papa León, San León Magno. Entonces, llega Atila, se pone ahí por San Juan de Letrán y está a punto de, bueno, y estaba seguida de Roma, de atacar Roma. Entonces, sale el Papa a dialogar con él y le dice, bueno, ¿a qué vienes? Por dinero, ¿no? Nuestras riquezas, te las entregamos, pero no nos mates. Así podemos seguir trabajando y cuando quieras, vuelve a venir y te volvemos a dar. Imagínense que se haya confrontado el Papa León contra Atila, se hubiera destruido Roma, se hubiera destruido la cristiandad. Por eso, para mí, el diálogo siempre ha sido un instrumento de oro. Ya iremos a ese punto, Monseñor. Lo interrumpí cuando estaba platicándonos, que luego lo nombran director del Seminario Menor allá en Celaya, Guanajuato. Y ahí, al año, porque se hizo una buena labor en Israel como administrador. Usted estaba como administrador del... Bueno, allá hay una especie de hoteles que se llama Casa Nova para peregrinos. Y entonces, me tocó, estando en Nazaret, siendo el director de la Casa Nova, pues tan solo arreglar el tercer piso. Y se les admiró, con pocos recursos, cómo se arregló. Y luego, estando en Jerusalén, también se cobraba 30, 35 dólares por día, tres alimentos y el cuarto. Era muy poco, muy poco. Pero a pesar de eso, yo entregué una buena cantidad a la custodia. Porque la custodia de Tierra Santa, de los frailes, tienen escuelas. Entonces, tenemos muchas casas donde viven los palestinos. Porque a un palestino católico o cristiano, no le da trabajo ni el mismo palestino, ni los judíos. El revés, claro. Entonces, es la manera de ayudarles a ellos. Entonces, yo presenté una cantidad buena y ya me vine. Entregó buenas cuentas. Entregué buenas cuentas. Sí. Y fue lo que... Y hasta sobraron. Hasta sobraron. Bueno, el detalle... Por eso lo, digamos... Me llama el gobierno general de la orden. De la orden franciscana. Que vaya a administrar la universidad. Se llama el Antonianum. Bien. En Roma. Estoy otros seis años ahí, administrando. Solo que yo tengo una experiencia. Usted me dice... No, no, adelante. Que esta entrevista es de experiencias. Adelante, claro. Yo dejé la tierra santa porque yo veía que cuando el fraile se hace viejo, lo meten, le llamamos enfermería. Y aunque así sea el hombre más sabio del mundo, pues ya tiene una muerte, un final tristón de soledad. Y sin embargo, México no, América no. Aquí yo decía, quiero regresar antes de que se me haga tarde. Porque yo sé que en México, esté enfermo, esté donde esté, una viejita me va a dar una canela, otro me va a dar un taco. Un pan. Me van a visitar. O sea, yo veía la calidez de México y por eso quería regresar. Ya. Lo mismo cuando terminé yo en Roma, mis seis años, lo mismo. Quería regresar acá, a Roma, digo, a México, para tener esa vejez más tranquila, feliz. Por eso regresé. ¿Cómo es, perdón que me detenga, digamos, la alta burocracia de la iglesia católica? ¿Cómo es vivir ahí, estar ahí en la, pues el corazón de la política eclesiástica? Sí, mire, por ejemplo, los maestros. Sí. Los cardenales. Gente importante. Tenemos que renunciar a los 75 años, como lo hice yo. Sí. Pero después de los 75 años, ¿qué hacen? Se queda el cardenal con su instrumento, su ropa roja, pero ya no hace nada. Sí. Entonces, muchos deciden quedarse allá y quedarse. Y pues yo veo que no tienen una, un final muy a gusto. Claro. Humano, de tratar de, viven solos, mueren solos. Y sin embargo, México es distinto, México somos más cálidos. Y entonces regresa. Me regreso. Sí. De regreso, yo voy rápidamente, me mandan otra vez una de esas parroquias de Chupícuaro. Igual, regresa a Guanajuato. Sí, regresa a Guanajuato, yo muy contento, pero en eso sucede un problema en la Cámara de Guanajuato, que nos querían quitar una biblioteca antigua, secreta, que teníamos los frailes franciscanos, que incluso se emparedó en tiempos de la Revolución Cristera. ¿Y qué tenía? ¿Qué contenía? Pues libros muy antiguos, desde manuscritos. Entonces yo tenía esa... ¿Quién la quería quitar? El gobierno. El gobierno. El gobierno. ¿La Secretaría de Educación? Sí, quería, quería. Sí. Entonces, me piden que regrese a Cámbaro para salvar la... Ya se hizo pública la biblioteca. Su existencia. Su existencia. Pero, por ejemplo, había trabajadores del Estado que estaban pues catalogando, fumigando los libros. Cada obra. Pero, yo lo puedo decir. Sí. Yo conocí la biblioteca y algunos libros yo ya no los encontré. Por ejemplo... ¿Se los robaron? Se los robaron. Había un evangeliario de cuero que tenía estampado los cuatro evangelistas. Fue lo que yo recordaba mucho. Llegué a buscarlo y ya no estaba. No me digan. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Indemnizar a los trabajadores y sacarlos. Y salvar... ¿Lo que quedó? Lo que quedó, lo que quedó. También, en esa parroquia, se le metió a un cura a hacer un auditorio municipal, pero dentro del terreno federal. Ok. Y, pues, tampoco. Los padres no estaban de acuerdo. Híjole. Y me dijeron, ven, rescata. Regreso a Cámbaro. Sí. Ahí me nombran, vicario. Digo, ahí estuve como párroco. Y el cardenal Alberto Suárez Inda me pidió... ¿Alsobispo de Morelia? De Morelia. Me pidió que le ayudara como vicario episcopal. Era muy cercano usted a él. Sí, muy cercano. Y de ahí me mandan a Salvatierra por tres años y medio. También, para variarle, me voy a dos barrios, los más difíciles, los más... Uno era Ardillas y el otro Cantarrana se llama. Pero levantamos la gente, levantamos la gente. Después de ese trabajo, tres años y medio, ya me nombran obispo, de la Huasteca, hidalguense, de Huecutla. Estoy seis años allá. Me dio un aburridón, ¿no? No es, digamos... No tiene la emoción de Israel, de ahora Chilpancingo Chilapa, ¿no? Pues, mire, yo le voy a decir. Cualquier trabajo que me han dado, le han puesto el corazón. Sí. Y no he tenido tiempo de aburrirme, tampoco. Se hicieron muchas cosas buenas. No estuvo, perdón que lo interrumpa, ¿no estuvo antes o después en Altamirano un breve momento? Bueno. ¿Como encargado? Ya que estuve yo como titular de Chilpancingo Chilapa. Ah, ya. Eso fue apenas. Cuando renunció... Sí. ...el señor Martínez. Sí. A mí la Santa Sede del Papa me mandó como administrador apostólico y estuve un año, siete meses, administrando Altamirano. Y ahí, hablando de cosas curiosas, me tocó consagrar una iglesia en Arcelia. Yo la vi muy bonita, la comida, vi quiénes estaban comiendo ahí. Y yo soy medio bromista. Les digo, ¿a quién de ustedes le debo pedir la visa para entrar a Tierra Caliente? Y se rieron. Dice, no, ya arreglamos con el jefe de que no, usted puede entrar ahí, no tiene ningún problema. Que no lo molesten. Que no lo molesten. El jefe es muy bueno, ayuda. Chilapa solo nos pidió una cosa, que le mande la lista de los sacerdotes y dónde están. Solo que la lista todavía no la mando. Pero, y luego algo curioso, yo lo digo, el acercamiento es bueno. Bueno, al poco tiempo que yo estuve en Altamirano, repartieron papelitos donde ya no iban a cobrar derecho de piso. La buena voluntad de estas gentes. También, porque yo en el diálogo, incluso con los maleantes, con los narcotraficantes, yo he dicho, hay que vernos a los ojos, a la cara, porque el otro también es de carne y hueso y también tiene sentimientos. Yo simplemente les digo, a uno de estos súper conocidos narcotraficantes, le matan al papá, a la esposa y un hijo. ¿Y qué hace? Se revela. Claro. Otro de ellos, le matan a dos hermanos, y me decía, mire señor obispo, yo no sé cómo crecí, pero yo me fui levantando defendiendo mi casa, defendiéndome de la muerte de mis hermanos. Otro, que a mí me dolió mucho que lo hayan matado, fue una traición en la sierra, el famoso teniente. Yo llevaba bonita amistad con el teniente. ¿Cómo se llamaba? Ay, yo no recuerdo, el famoso teniente, él estaba ya de Yesla arriba, el que... ¿De qué grupo? Pues mire, un poquito se relacionaba antes con los de Tlacotepec. Bien. Y lo traicionaron ellos. Y cuando... Porque allá arriba yo también me relaciono un poquito con el carrete, trabajaba junto con el teniente, y entonces querían, quería salir el carrete de allá arriba, pero no permitían hecho. Entonces yo para mí que lo traicionaron. Pero a lo que voy, al carrete, yo le di la comunión y la confirmación. Y a mí se me decía tan humano, tan humano, ahí estaban todos los guaruras, que por cierto no son de guerrero, no son de guerrero, son del norte, los guaruras que están metidos acá. O sea, bueno, entonces él escuchó por ahí que a mí me gustaba la cabeza de chivo. Me hacía mis taquitos y me los daba, mis taquitos y me los daba. ¿Lo atendía? Me atendía. Pero lo curioso, que después de eso me llevó a un cuarto y me dice, le voy a presentar a mi mamá. Y a mis hermanas, y casi llorando, él me decía, es lo que me dejaron. Y él me decía, mire. Si le habían matado. Volté para donde quiera, todos esos héroes son míos. Pero ¿para qué me sirven si mataron a mi familia? Entonces yo a lo que voy es a lo mismo. ¿Cómo? Son personas, tienen una historia. Es lo que yo digo, hay que ver su situación también. ¿Por qué la reacción de estas personas así? Y yo ya le conté tres casos reales y cómo ellos, que sí merecen, merecen la atención. Y luego, por ejemplo, yo recuerdo que me decían señores del gobierno que la autoridad no podía dialogar con gente que estuviera fuera de la ley. Y un señor muy famoso, si se me antoja, digo el nombre, me decía, yo no creo en una paz narca. O sea, yo no puedo hacer la paz con narcos. Bueno, yo nomás, de apellido Salazar. Entonces, el detalle. No era secretario de gobierno en Guerrero, ¿verdad? Era secretario de gobierno. Secretario de gobierno. Sí. Entonces, el detalle es que son mexicanos. Están dentro de la Constitución. Estarán fuera de la ley, de la ley de quién de ellos o cuál ley. Sí. Pero yo digo que vale la pena dialogar con estas personas porque en la iglesia siempre ha existido algo muy importante. El bien común. Tenemos que buscar el bien. Yo creo que la política busca el bien común. Nosotros como iglesia buscamos el bien de todos. La sociedad como sociedad busca el bien de todos. Yo creo que es lo que nos debe unir y a donde nos debe llevar toda nuestra acción, nuestra manera de hacer las cosas y de hablar. Ya que entramos en ese tema, señor obispo, yo le quiero preguntar. Bueno, fue muy controvertido ese episodio cuando usted hace público por primera vez su diálogo con Isaac, el señor de la I, le llaman, en 2018. Si no me equivoco, lo hace usted público. Fue en un helicóptero. Usted incluso se trasladó allá. Fue muy controvertido y muy criticado por las autoridades, por la opinión pública. De entrada, ¿de quién era ese helicóptero? ¿Era de él? No, el helicóptero era una compañía privada. Sí. Y les voy a decir, no es la primera vez que volaba. Ya había volado varias veces. No era la primera vez que dialogaba con él. Que dialogaba con ellos. O con ellos. Sí, con ellos. Eso fui al durazno del refugio, creo esa vez. Y entonces, uno como personaje público, pues no anda seleccionando con quién se toma uno la fotografía. Yo realmente ni supe con quién me retraté. Yo no me di cuenta. Y ya después lo publicaron, lo sacaron. Pero, por ejemplo, el asunto del señor de la I fue el siguiente. Ya estaban matando políticos. Y entonces, unos políticos de varios partidos. Sí, eran las elecciones, las campañas. Sí, las campañas. De 2018, de la elección federal y también de candidatos a presidentes municipales. ¿Cuántos mataron, se acuerda? En aquel momento. 38. 38 candidatos. 38 candidatos, sí. Que fue una masacre prácticamente. Exactamente. A lo largo de la campaña, ¿no? Y luego, el detalle, me pidieron que si podían hacer campaña en este territorio de la sierra. Sí. Y yo hablé con Don Isaac. Y me dijo que sí, que estaba de acuerdo. ¿Pero? Pero me pidió dos cosas. Dos cosas. Que si sean promesas, las cumplieran. Y segundo, que en vez de beneficiar a fulano, sotano y perengano, que ayudaran a toda la comunidad. Fueron las dos condiciones que él me pidió. Parejo. Parejo. Sin distingo de partido, ¿no? Y de hecho, mataron a muchos políticos, porque estaban, vamos a decir, los del PRI. Sí. Se hicieron famosos allá por Chilapa. Sí. Porque la señora repartía láminas, cemento, pero solo a los del PRI. Sí. Y así, y es lo que decía, tienen que repartir, pero a todos, no nada más a los del mismo partido. Perdón, ¿cómo se hizo usted amigo de esta persona, del señor de la I? Bueno, eso todo, también hay otra historia muy particular. Sí. ¿Cómo lo conoce? Don, no me imagino cómo llega a conocerlo. Empezó así. Yo era un sábado, yo estaba en Chilpancingo, cuando un sacerdote me habla y me dice, sentenciaron a otro sacerdote, lo van a matar. Porque estaba hablando en contra de estos señores. Sí. Entonces, le dije a este padre, este sacerdote, ¿será posible hablar con el jefe? Y entonces, él habló con la hermana del jefe, que si me podía aceptar hablar con él. Me fui un domingo muy temprano a la sierra. ¿Cómo son esas idas, monseñor? Yo me encomendé a Dios, a la Virgen, con miedo. Yo no, fue la primera vez que yo hacía eso. ¿Usted va solo con su vehículo? ¿En esa ocasión fue solo? En vehículo, vehículo. Sí. Y con una monjita, nada más. Sí. Una monjita. Que, por cierto, muchas veces, desde el gobierno federal, estatal, municipal, me ofrecieron carros blindados. Nunca los acepté. Porque yo rompía esa relación. Sí. Bueno. Hablé yo con ese señor. Yo le expliqué. Ya me llevaron donde estaba. Yo le expliqué que convenía no matar al sacerdote. ¿Por qué? Que más bien me diera oportunidad de sacarlo de ahí. Que porque se iba a echar encima, primero, a los católicos. A la iglesia. A la iglesia. Al mismo gobierno. Y que me diera oportunidad. Y fue. Fue como. Lo convenció. Y lo conoció y lo convenció. Y voy a decir algo que nunca he dicho. Sí. Algo que nunca he dicho. Dice, no se preocupe, señor Oísmo. Dice, yo el curato de ese pueblo. Yo ayudé a hacerlo con mi bote de mezcla. ¿Cómo? ¿Él construyó la iglesia? En la casa donde vive el padre. Ah, la casa. Con mi bote de mezcla, yo ayudé. Y ahí donde me dio risa, dice. Además, soy de la adoración nocturna. ¿Cómo? ¿Cómo? Era de la adoración nocturna. Bueno. O sea, que iba a. ¿Cómo se suavizó? Y al último, ¿cómo terminamos? Esto. Y luego, pues, empezamos a tomar confianza. Yo, eh, me pidieron ciertos favores. Eh, recordarán ustedes, esto públicamente casi no lo digo. Porque me pidieron que no lo dijera. Eh, cuando arreció el problema en la sierra, salieron los médicos. Los médicos, las enfermeras, salieron los maestros. Sí. Entonces, yo pedí de, bueno, ya va a ser unos. Siete años. Seis, seis, siete años. Eh, eh, médicos sin fronteras. Y me hicieron caso. Y vinieron. Y todavía ahorita se acaban de salir un poquito porque se cargaron hacia Michoacán. Ah, ya entiendo. Usted negoció con ellos. Es decir, salen los médicos, salen los maestros por este clima de violencia. Y negocia con ellos que se les permita la llegada a médicos sin fronteras. Exactamente. Para suplir, pues, la necesidad de atender. Sí, y yo hablé duro con ellos, con los, todos de allá, los narcos. Los tienen que cuidar. Sí. Miren. Que eran extranjeros. Sí, extranjeros. Sí. Los médicos sin fronteras. Hay partos accidentados, balaseados, mordidos de víbora. El único que tienen. ¿Aceptaron? Aceptaron y me los cuidaron. Miren. Los cuidaron. Pero les digo, pues, ese es un favorcito que yo le hice a la gente. Hasta ahorita se me está saliendo. Pero casi seis años. Entonces, fue lo que le cumplí yo al señor Isaac. Mandarle la medicina. Y aquí les voy a contar otra vez, si no me cuelgan. Don Isaac quería más medicina para la sierra, pidiendo medicina para la sierra. Ahí estaban, el gobierno, estaba todo. Pero no había medicina en la sierra. Pedía. Entonces. ¿Qué pedía? Penicilina o este. Sí, medicina para la sierra. Sueros o. Entonces, el detalle dice, porque no es justo que un señor, me va a estar escuchando, ese señor, tenga sus caballos con aire acondicionado y la gente allá no tenga un mejoral o una medicina. Uy. Eso es auténtico. Sí. Es verdad. Entonces, yo intervine, ya de parte del gobierno, me dijeron, ese señor no lo tocan. No lo tocan porque hay algo sobre él. Y ya, pero Dios se encargó. Bueno, y ya no puedo decir más de este detalle, no puedo decir, pero por ejemplo, y el otro detalle que pidieron es que continuaran la carretera de Chichihualco hacia la sierra, la pavimentación, y revistieran la carretera de Chilpancingo a Chichihualco. Sí la revistieron, pero la otra no la siguieron. Fueron las condiciones que me pidieron. Y eso usted se lo planteó al gobierno. Se lo planteó al gobierno. Y fue de la manera de cómo me empecé con ellos. Ojalá que no me alargue, pero hubo otro problema, ya que estamos así como gente, humanos, personas. Sí, sí, sí. Por el rumbo de Chilapa, en Joaquín Herrera, empezaron a amenazar al sacerdote de ahí. Ya lo traían, ya lo traían al pobre. Y entonces tuve que hablar con esos personajes de por allá. Que no es el mismo grupo. Es otro distinto. Es otro grupo. Y también, junto con eso, llevaba otra encomienda. Estaban cobrando derecho de piso de la catedral de Tlapa. Al obispo. Al obispo. Sí. Don Dagoberto. Sí. Y ya lo, por eso lo digo públicamente aquí. Sí. Yo hablé con estas personas de que dejaran en paz al sacerdote. Ya me dijeron, no somos nosotros. Y de hecho el sacerdote salió corriendo de ahí. Y ese detalle. Y luego, con referente al cobro de piso, me decían, pues allá hay otro grupito. Allá en. En Tlapa. En Tlapas. Hay mucha influencia de Puebla. Sí. Por allá. Y yo les dije, miren, yo no sé cómo le van a hacer, pero ayúden. Ayúdenos. La cosa se solucionó el problema. No, hombre. Pero han tenido. Y que, por cierto, hace como unos cuatro meses, volvieron a pedir derecho de piso. ¿En la misma catedral de Tlapa? Tlapa, pero también ya. Ya se solucionó. Ya se. Me lo contó, me acuerdo en una entrevista telefónica que le hice. Sí, 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 es el detalle. Sí. Entonces, usted me preguntaba, ¿cómo fue la manera? El inicio, digamos, de estos diálogos. Y he tenido diálogos con otros. Grupos. Otros grupos. Personajes. Personajes. Como, ¿quién es más, por ejemplo? Un poquito, lo voy a decir. Lo voy a decir también. En la sierra. Allá con Necho. Necho quería que sus hijos hicieran la primera comunión. Y cosa curiosa. Querían confirmar a los guaruras. Porque había muchos jovencillos que no estaban confirmados. Entonces, me mandaron decir, no podemos bajar al pueblo. Venga usted. Entonces, yo le dije, pues fácil. Usted tiene un rancho. Construya una capilla. Yo voy a bendecir la capilla. Y, y este, y hacemos la ceremonia. Se lo canjeó por una construcción de una capilla. Y entonces, se hizo la capilla. Y que, por cierto, son así de anécdota y chistoso. Llegaron todos los, los guaruras con armas. Sí. Y les dije, no podrán dejar a las niñas afuera un ratito. Las niñas. Las niñas. No las podrán. Y se hizo el gran fiestón. Sí se hizo el gran fiestón. Entonces, fue otra manera de cómo me acerqué con ellos. Que ahí quien la regó es un periodista, Salvador Alaniz. Que, cuando invadieron los siete pueblos de allá arriba. De filo de caballo, campo de aviación, los morros. Pues, los señores fueron a pelear, los muchachos. Quedaron mujeres, niños y ancianos. Tuvieron que bajar la sierra a Chichihualco. Y fue cuando yo me puse a defender. A los desplazados, siete pueblos. Se enojó conmigo, Salvador Alaniz. Se enojó conmigo, Necho. Pero yo nunca le he hecho nada a ellos. Pero, porque simplemente apoyé a los desplazados. Y yo estaba diciendo que estaba apoyando yo a Isaac. No era Isaac, no era Isaac. Sino que era a los desplazados. Cómo bajaron esas gentes. Y pues, me los eché encima. Hicieron público que me iban a tomar prisionero. Y de hecho, me andaban persiguiendo. Y que me iban a reeducar. Pero, ha sido una de las maneras. Yo termino diciendo. El jefe de filo de caballo. Rafa, por cierto, se llama. Rafa se llama. Que también lo desaparecieron de ahí. Me empecé a hacer. Pues, empezaron a robar. Y a las combis y todo. Y yo subí a decirle. Pues, que estaba haciendo mala fama. Que estaba. Que, ¿por qué no le bajaban un poquito? Porque tenían que subir mercancía. Tanto a Yesla. Como a Tlacotepec. Y, por fin. Hay cosas que no se saben. Por ejemplo. Le mataron a Rafa. A un hermano. Lo metieron en una camioneta. Y la quemaron. Y fue cuando él se reveló. Y fue y quemó a otros allá. Más adelante. No me acuerdo ni cómo se llama. Pero. Por ejemplo. Yo les voy a decir algo. Que tampoco nunca he dicho. Rafa, el jefe de ahí. Era diabético. Y ya no tenía dientes. Y yo ya le había contratado un dentista. Y un médico. Para llevárselo a este narco. Que le ayudara. Y fue. De la manera de cómo. Me hice amigo de ellos. De sus hijos. Y todavía. Me mandan hablar. Me mandan decir. Saludar. La familia de Isaac. También todos ellos. Pero. Yo siempre obré. Con buena intención. Siempre obré. Con ganas de ayudar. Yo no más. Por si se me ve el santo al cielo. Ustedes saben. Que en el. No hace mucho. Hace tres años. Cuando expulsaron a. A Isaac. De Chichihualco. Que yo ya les he dicho. Públicamente. Como fue. El problema. El problema. De Chilpancingo. Es ese. De que. En el gobierno. De Astudillo. Con don Florencio. Expulsaron. A. Al señor. De la. De Chichihualco. Lo invadió. Necho. Un tal. Un señor. Que le llaman. Juan. El Jaliaco. Naranjo. Y otro que se llama Trini. Y le quemaron tres pueblos. A Yotla. De donde es. El Naranjo. Yo fui a ver los pueblos quemados. Fui a consular a la gente. A ver a los que habían muerto. Que por cierto. Hay una anécdota. Que les voy a contar. Que si no la cuento ahorita. Nunca se va a saber. En el Naranjo. Frente de la iglesia. Quemaron a siete muchachos. Y entonces. En la iglesia. Ahí en el atrio. Hay un árbol rojo. Que se llama Framboyán. Y yo les pedí. Que si no tienen alguna plantita. De ese Framboyán. Yo me la traje. Al obispado. De donde vive el obispo. En Chilpancingo. Y planté ese. El árbol está muy bonito. En recuerdo de esos muchachos quemados. Entonces. Cuando quemaron esos pueblos. ¿Quién los quemó? Monseñor. Necho. Con Juan el Jaliaco. Ellos y Trini. Fueron los que los quemaron. Entonces. No se supo. No se dijo. Pero dejaron todo. En los pueblos destrozados. Yo fui a verlos. Entonces. El detalle. Desde entonces. Ahí comenzó el problema actual. De Chilpancingo. De Chilpancingo. O sea. Sacaron al grupo. De la I. Al señor de la I. Yo ya tenía un trato con ellos. De que. Iban a. Me relaciona tanto. Que cuando había un evento. Yo tenía la confianza. De preguntarle. ¿Por qué está pasando esto? Entonces. Voy a decirlo también. Estoy diciendo cosas. Que nunca he dicho. Por ejemplo. Don Isaac. Y los ardillos. Me han dicho mucho esto. No queremos que se distribuya. La piedra. El ice. Porque mata a la gente. Entonces. Don Isaac. Era el enemigo del ice. El enemigo de la piedra. Porque recordarán. Hace tiempo. Una mujer. Ahí en Chilpancingo. Mató a la hija. Precisamente drogada. Con. Con esto. Entonces. Ellos. Me decía. Don Isaac. Mire. Yo distribuyo mi marihuanita. Pero hasta ahí. Nada más. Entonces. Entonces. Se saca a Don Isaac. Y se meten esos señores. Y siguen distribuyendo la droga. Sobre todo. Esta que le llaman. La China White. Que es fentanilo. Con heroína. Y. Y desde entonces. Pues están los problemas. En. En. En Chilpancingo. Y llegando a cosas positivas. El problema que hay ahorita. En Chilpancingo. De esos. Decían. Cinco mil. Otros hablan de. Veinte mil gentes. Que están a las puertas. De. De Chilpancingo. Presuntamente. Del grupo de los ardillos. Sí. Pero es una demanda social. No es que hayan tomado preso. A uno de los transportistas. Yo lo sé. Yo platico con ellos. Platico con ellos. Entonces. Es la demanda social. De que hagan un puente. Eh. Ocho carreteritas. Y. Sanear unas aguas. Es lo que están pidiendo. Pero claro. A usted no lo voy a engañar. Ni yo tampoco. Hay cosas de fondo. Hay cosas de fondo. Pero legalmente es eso. Y yo les digo. Para mí la solución de Chilpancingo. Es que se desligue el gobierno. De los señores de Tlacotepec. Que los que han hecho. Levantamientos. Los Tlacos. Asesinatos. Cobro de piso. La carne. El refresco. La cerveza. El día que la presidenta. Se desligue de ellos. Ese día viene la paz. Tienen paz. La presidenta municipal de Chilpancingo. De Chilpancingo. Norma Utilia. Porque es normal. Es normal. Este que. Ya le ha sacado dos videos. Ella hizo un compromiso con los Tlacos. Será. Mire. No se lo puedo decir. Pero imagínenselo. Y yo no. Lo único que les quiero decir. Que. Hay 40 minutos de grabación. De la presidenta. De la presidenta. La tienen grabada. Hay más videos. Hay más videos. Como serán. Más o menos. Digamos. Sin dar tanto detalle. Yo nomás les digo eso. Yo nomás les digo eso. De. De la presidenta Norma Utilia. Con los Tlacos. Sí. Ese es el problema. Entonces. Entonces. Eh. Pero no es tanto con los Tlacos. Es. El problema. Es que no quiere desligarse. Bueno. No, no. Perdón. Me perdí. El problema es con los Tlacos. Que mientras los sigan apoyando. La presidenta ciertamente. Porque yo incluso. He difundido otro video. Donde ella va. A las fiestas de Tlaco. Y va entrando. A Tlacotepec triunfante. Con hecho. Con los armados. Entonces. De que va allá. Va allá. Van otros presidentes también. Entonces. Yo por lo menos. Tengo dos testimonios. De que ella va. Con el señor. Arriba. Y yo para mí. Si no se desliga. Sí. La presidenta. El problema no se va a acabar. En. En Chilpancingo. Y me atrevo a decir. Que si logran desligar. Cualquier relación del gobierno. Que sea. Que sea. Pero en la medida que se desliguen. Va a venir la paz y la tranquilidad. A Chilpancingo. Lo que. Digamos. Lo que acaba de decir. De estos 40 minutos. De grabación. Es con. 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 Con los ardillos. O con. Los tlacos. No. No. No entendí. Con los ardillos. Hay más. Hay más. De ese. De ese desayuno. Sí. De ese desayuno. O sea. Está completo el video. Y con audio. Porque se dijo que era impostado. Que. No. Es auténtico. Es auténtico. Usted. Ya lo vio. Sí. Ya lo vi. Ya lo vio. Y que. Los 40 minutos. No. 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 No de detalles. Pero que opina. Que opina. De ese. De ese. Encuentro. De esa. Lo que querían. Los ardillos. Era que les dejaran la puerta libre. De petaquillas. Porque petaquillas. Es la puerta. Vamos a decir. De la parte oriental. Sí. Del comercio. Sí. De la comunicación. De los estudios. Entonces. Si les tapan. La entrada petaquilla. Pues se atrofia toda la estructura. Claro. Es decir. Por cierto. Hará. Que. Dos años. Llegó la guardia nacional. Y quitó. A los ardillos. Ahí. El retén que había. El retén que había. Y. Y pusieron. La guardia. La guardia. La guardia nacional. La demanda es. Entonces. Que quiten. Ahora. A la guardia nacional. Sí. Incluso. El. La comandancia. Que hay ahí. No. La. Yo. Les digo esto. Esa puerta. Es muy importante. Porque cuando lo agarró la guardia nacional. Empezaron otra vez los problemas. A meterse. Los problemas. Vamos a decir. Por el rumbo de. De palo blanco. El rumbo. Todo. Se metían por ahí. Porque hay dos entradas. Dos entradas. Y yo les voy a decir. Que. El que le ayudaba. Al señor Astudillo. Don Alejandro. Me pidió. Que hablara. Yo. Con los tlacos. Para que volvieran. A volver a controlar. Porque ellos no podían. La guardia nacional. No podía. Porque no los conocen. Simplemente. ¿Quién va a conocer la gente allá? ¿Quién va a conocer los caros? Entonces. Yo hablé. Con Celso. Y dice. Sí. Sí. Volvemos. Celso. El presunto líder. Ortega. Sí. De los sardines. Yo hablé con él. Y así me dijo. Es que a mí me interesa. El bien de la gente. Quiero que nos dejen. Esa puerta abierta. Para entrar y salir. Tan solo el comercio. Entonces. Inmediatamente. Incluso. Yo lo esperé. Y fuimos. Y se instalaron. En eso llegó la guardia nacional. Y los quiso quitar. Y entonces yo le hablé a don Alejandro. Que es el presidente del partido. Y les ordenaron que se retirara. Alejandro Bravo. Sí. Entonces. Tenemos el detalle. Para que vea. Cómo es importante. Esa puerta. Sí. Y sobre todo. Es la parte más pacífica. Del estado de Guerrero. Y yo creo que. Aquí. Les puedo contar otra historia. Estamos entre amigos. Los. Y a mí lo que me interesa. Es que se conozca la verdad. Sí. Es a mí lo que me interesa. Miren. Ya la traen. Contra los ardillos. ¿Por qué? Porque. La mejor. El mejor. Los dos mejores. Mítines. Propagandistas del PRI. Lo organizó. Cels Ortega. Uno fue en Quechultenango. Y el otro fue en Mazatlán. Y faltó poquitos votos. Ahí ganó todo el PRI. Y eso no se lo perdonan. Ni. A los del PRI. No se los perdona. Cels Ortega. Entonces van a buscar cualquier cosa. Para estarlos. Y ese. Pues pregúntenle a Mario Moreno. Quién le organizó todo eso. Fueron ellos. Y en el fondo. En el fondo. En el fondo. Es el pleito que tienen. ¿Por qué? Este grupo. Apoyó. Al PRI. Apoyó. A Mario Moreno. Pero. El susto que les dieron. Perdió. Por. Perdió totalmente. Morena. En ese lugar. Es decir. Digamos. Operaron. Por el PRI. Pues no. Por el PRI. Por el PRD. Y ustedes saben que. Esta es la tercera incursión. Que hace. Morena. Que quiere meterse allá. Pero. Sí. Yo también. Puedo decir lo siguiente. La gente aprecia mucho. A estas gentes. Los aprecia. Porque ellos han sabido. A los ardillos. A los ardillos. Cada mes. Se reúnen. Con los delegados municipales. Que necesitas. Que problemas tienes. Como te podemos ayudar. Y los que han prohibido. El desarrollo. En todas esas zonas. Son esos señores. Y la gente lo sabe. Y entonces. Tanto. López Obrador lo dijo. Que a mí no me gustó. La expresión. De López Obrador. Le pido a la gente. Que abandonara. A estos líderes. Cuando los va a abandonar. Y luego. También están publicando. Que lo estaban obligando. Absolutamente a nadie. Acuérdense. Que cuando salieron las filmaciones. No iban armas. No iba nada. Era. Era la gente. Apoyando. Apoyando. Entonces. Ahí. Yo para mí. Esas fueron mentiras. No. Entonces. Si hay gente. Que aprecia. Como lo hemos visto. En otros lugares. De Guerrero. Tierra Caliente. O lo hemos visto. Allá en el norte. Con el Chapo. El detalle. Es que. Tiene. Mucho prestigio. Base social. Sólida. Base social. Sólida. Entonces. Pero además. Por lo que me dice usted. No solo base social. La gente. Los quiere. Los quiere. Eso. Así es como. Exactamente. Lo describiría usted. Exactamente. Y yo diría aquí. Si Guerrero. El gobierno. Tiene en paz. Ese territorio. Yo le digo. Para que patean. La cerca de la perra. Yo digo así. Si es el lugar. Más seguro. Más tranquilo. Para que lo descomponen. Simplemente eso. Si fueran más inteligentes. Ojalá que. Tuvieran mucho en cuenta. Que es. Le están dando una ayudota. A la paz social. Al mismo gobierno. Han sido vacíos de poder. Que han dejado ellos. Y los ha ocupado estas gentes. En lo que le pudieran decir. Esa es como. Digamos. La. La razón. Por la que ocupan. Espacios. Los criminales. Porque hay una desatención. Ancestral. Del gobierno. Exactamente. Yo puedo decir. En. Tepo Sonalco. Una vez. Tuve que ir yo. A ver a Don Isaac. Que por cierto. Me llevaron. Una camioneta. Escondido. Me. Me subieron hasta allá. Y yo veía. La cola de gente. Que tenía. O sea. Solucionando. Más problemas. Él. Como. Digamos. Como el padrino. Casi. Exactamente. 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 Pues es lo que yo pudiera contarles. Monseñor. Le quiero preguntar. A raíz de estos diálogos. Que usted está teniendo. O ha tenido. Con. Pues. Gente del crimen organizado. También a usted mismo. Se le ha querido vincular. ¿No? En algún momento. Creo que hubo una especie. Como de campaña. Para decir que era. Casi casi. El obispo del narco. ¿No? O de los narcos. Eh. ¿A qué atribuye esto? ¿Por qué? ¿Por qué tanta virulencia? Bueno. A esta. A esta labor que usted lleva a cabo. Entiendo que. O quisiera entender. Que no es como. Bien vista. Pues. ¿No? Yo pienso que era. El estilo de obrar del gobierno. Eh. Todo empezó con un desayuno. Con este. Señor. Florencio. Lorencio Salazar. Salazar Adame. Salazar Adame. Sí. Que a mí no me gustó tampoco mucho. Lo que me dijo. Me dice. Debe tener cuidado. Guerrero es peligroso. A mí se me hizo una amenaza. En segundo lugar. En segundo lugar. Me dijo. Tenga cuidado con su teléfono. Porque hay. Eh. Arañas en los alambres. Y en ese tiempo. Salió aquel problema. De Pegasus. Y me preguntaron los periodistas. Que qué. Que si mi teléfono. Estaba intervenido. Dije. Pregúntele a don Florencio. Chá. Eh. Que esté intervenido. Y luego. Hay otro detalle. Que era el secretario. De gobierno. Con el. Sí. Gobernador Astudillo. Entonces. Eh. El otro detalle. Fue. Que a mí me ofrecieron dinero. Para que me callara. Del gobierno. Del gobierno. Y no lo acepté. Yo por dignidad. Bueno. Ya tuvieron un carro bueno pues. Pero le dijeron. ¿Algún monto? No. No más. Me voy a quedar con eso. Bien. Porque no. No le he dicho. Entonces. Esta campaña. Eh. Perdón. Entonces. Eh. Me quiere decir que es. La. La orquestó el mismo gobierno. Digamos. De vincularlo con el narco. Sí. El gobierno de Héctor Astudillo. Sí. Y luego. Pues cualquier declaración que. Hacía yo. Iba a gobernación. A nivel nacional. Se cansaron tanto los de gobernación. Que me regresaban los papeles. Y era tanta acusación. Que me lo regresé. Pasaba por. La mandaban. Al. A la conferencia episcopal mexicana. Y ya me lo regresaban. Ya era un círculo vicioso. Pero yo pienso. Que ellos. Tuvieron mucho la culpa. La asesoría de este. De este señor. De estarme. De Florencio Salazar. Sí. El. El detalle. Y. Y si él fue el que me. Llegó a decir. Yo no creo una paz. Narca. Pues cálmese pues. Entonces. Pues yo estaba. En el otro. Y varias veces me acusó. Me escribió. Y estoy seguro. Que lo que estoy diciendo ahorita. Mañana va a ser una declaración. Pero pues ya. Lo pasado. Pasado. El detalle. Es. Que si hubo esas. Acusaciones. Pero yo les decía. Que. Si yo lograba salvar una vida. Que por cierto les digo. Yo he salvado. A muchos secuestrados. A muchos. Con uno que yo pudiera salvar. Este. Justificaba mi. Mi acción. Su negociación. Mi negociación. Su trato con ellos. Por ejemplo. Con los narcos. Hay muchos señores. Ricones. Podemos decirlo así. O políticos. Que tienen problemas con el narco. Con esos señores. Yo los he relacionado. Los he pacificado. Es otra obra. También bien. Bien importante. Como. Incluso gente de Acapulco. Los he puesto. En paz. Pero los he sentado en la mesa. Hemos platicado. Yo de testigo. Es. Es. Es otra labor buena. Tal vez ustedes. No sepan pues. Pero. La pacificación de Chilapa. Vamos a decir. Es obra de don Rubén Figueroa. Y mía. La pacificación de. De Chilapa. Y. Como se pacificó Chilapa. Y como está Chilapa ahorita. Tranquilo. Recuerdan también. Hace unos 3, 4 años. Que hubo el problema. Que se paró el tráfico. Eh. Entre Chilpancingo. Chilapa. Y Tlapa. Sí. Entonces. Yo tuve. Como 3 relaciones secretas. Con los dueños. Los concesionarios. Eh. Porque en ese tiempo estaba. El famoso. Zenén. Que no dejaba. Moverse para nada. Los rojos. Los rojos. Entonces. Tuve. Eh. Eh. Esta plática. Porque estaban matando a los choferes. Porque. De Chilapa. De Chilapa. La lógica era. Matas al chofer. Ya no se mueve. Eh. La Urban. O el taxi. No se mueve el taxi. Taxi. Ya no hay entrada económica. Fue la manera de doblarle las manos. Mmm. Entonces. Porque él controlaba. Él controlaba. El transporte público. Entonces. Fue la manera. De como yo fui a hablar con esos señores. Y que me ayudaron a arreglar el asunto. Y se arregló. Que a mí me dio mucha tristeza. La líder. En Tlapa. La asesinaron. Esos señores. Pero. Eh. Líder de qué, perdón. De los transportistas. En Tlapa. Entonces. Llegó un tiempo que no había carros en las carreteras. Y yo. Lo puedo decir ahora. Yo voy a Tlapa. Voy a Chilapa. Y qué alegría me da ver. Eh. El transporte caminar. Y yo me pregunto. Si supieran quién los hizo. Que caminara el transporte. Sí. Entonces fue. Unos arreglos que yo hice. Que por cierto. De. De. Tlapa. A Chilapa. Traían. Treinta y cinco. Carros. Taxis. Balines. Placas. Superpuestas. Y todo. Pero. También se arregló. Ese problema. Y yo les digo. Si se hace algo. La gente que tenía que. Transportarse. Los niños a la escuela. Llevar la mercancía. Si se les ayuda en eso. Pues que digan de mí. Lo que se les antoje. Por ejemplo. Ahorita recordarán. Por cierto. Hoy salió otro artículo. Otro escrito. En Chilapa. También. Ya la traían contra las escuelas. Que cerraran las escuelas. Y yo les ordené. A los dos colegios. Que tenemos. En Chilapa. No cierren. Y vamos. Vamos a enfrentar el problema. Ellos estaban amedrentando. Amedrentando. Y quitándole. El dinero. A los profesores. Entonces. Pues yo pedí ayuda. Y. Y se limpió. Aquello. Que por cierto. Era un abogado. De allá de Chilapa. Que ya Dios lo mandó al cielo. Pero. Estos favores. Dígame usted. Yo me siento. A gusto. Tranquilo. Y. Aunque opinen. Otra cosa distinta. Pero yo no le puedo decir. A todo mundo. Lo que he hecho. Pero. Se han hecho. Cosas buenas. Y cosas positivas. Y yo para mí. Justifica mi acción. Dos preguntas. Más. Por último. Si me permite. Monseñor. Una. Acaba de. De mencionar. El. La relación. Que usted lleva. Con. Don Rubén Figueroa. Que ahí mismo. En la silla. Donde usted está sentado. Vino. Y platicó también de usted. Lo considera un buen amigo. Con afecto. Se expresó de usted. Él reconoció. Que él mismo. Él es amigo de los buenos. Y de los malos. También. Eh. Mi. Mi pregunta va. En el sentido de. Eh. Que usted había dicho. Que trabajaba. Con usted. Para pacificar. Al estado. Que. Que quiere decir esto. Eh. Monseñor. Don Rubén. Va y se reúne. Con ellos. Le abre puertas. A usted. Cómo. Cómo es esa participación. Hace tiempo. Hicimos un trato. Con don Rubén. Sí. Que. Él me ayudaba. A pacificar. Chilapa. Pero que. Apoyáramos a su partido. Simplemente. Simplemente. Entonces. Yo he visto a don Rubén. Un exgobernador. Ya de años. De mucha experiencia. Eh. Que se reúne con tiros y troyanos. Que conoce bien. La política. A nivel nacional. Desde ya nos ha apoyado él. A nivel nacional. Pero también. Hace poco. Vamos a decir. Unos cuatro meses. Se reunió. Con el grupo. Que tiene. Problema. En. En Chilpancingo. Porque yo estuve ahí. Y también se reunió. Con los de la sierra. Y se acaba de reunir. Con otros. Yo lo que me admira. Don Rubén. A sus años. El cariño. Que le tiene. A Guerrero. Lo que no han hecho. Otros políticos. Salirse. Llevarse el dinero. Gozar. De lo que. Consiguieron. Y sin embargo. Don Rubén. Yo lo veo bien metido. Bien comprometido. Con Guerrero. Y eso. Lo tenemos que. Agradecer. Entonces. Yo por eso. He congeniado. Muy bien. Con él. Nos hemos llevado bien. Hemos hecho cosas juntos. Hemos hecho. Y por eso. Yo decía hace rato. Gracias a Don Rubén. A mi intervención. Hemos pacificado. Parte de Guerrero. Y valía la pena. Que no le echaran a perder. Pero. Yo le tengo una gratitud. A Don Rubén. Mi admiración. Mi amistad. Que nos hemos parado. Donde ustedes no se imaginan. Para pacificar. Tanto. Tanto así. Sí. Así es. Bueno. Pues. Por último. Por último. Monseñor. Le. Le quiero preguntar. Ya ve que. Mucho se dice. Desde la oposición. O los críticos. O. En general. Opinión pública. Existe esta idea. De que el presidente. López Obrador. Tiene una especie. Como de acuerdo. De pacto. Con. Con la delincuencia. El mismo propuso. Ahí en. Quechultenango. Usted. Se acordará. En la tierra. De los ardillos. Su idea. De amnistiar. A los. Criminales. Bueno. Pues. Esta política. Que se resume. En la idea. De abrazos. Y no. Balazos. ¿Cómo ve usted. Esa. Política. Del presidente. Será cierto. Todo eso. Que se dice. Es correcto. No. El. Digamos. Pactar. Con. Los delincuentes. Desde el gobierno. Miren. Si ustedes me permiten. Yo le platicaba a usted. Que hace 15 días. Me invitaron a Alemania. A Berlín. A participar en una conferencia internacional. Donde estuvo Italia. El Vaticano. Colombia. El Salvador. Alemania. El parlamento. Alemán. México. También. Bien. Y. Y. Precisamente. Se trató. Y fíjese usted. Alemania. Tratando el crimen organizado. Allá. Yo tuve mi intervención. Que está haciendo la iglesia católica. Para. En este. En este problema. Pero. Yo quiero platicarles rápidamente. La solución de Colombia. Que a mí me gustó. Es como una idea. Colombia. Ya. Tocó fondo. En cuestión del. Narcotráfico. Acuérdense. Simplemente. Del señor Escobar. Acuérdense. Entonces. Actualmente. El gobierno. Está haciendo. La pacificación. Con las guerrillas. Y nos platicaron. Los de Colombia. Cómo. Están pacificando. De esta manera. Eh. Lo que está. Lo que me decía del señor. La amnistía. Y la guerrilla. Entrega las armas. Y el gobierno. Les da la amnistía. Pero también. El gobierno. Le está permitiendo. Seguir cultivando. Eh. Las drogas. Y que están haciendo. Le están dando. El 20 por ciento. A los narcos. De las ganancias. De las ganancias. Y el 80 por ciento. Al gobierno. Que por cierto. Los mismos de Colombia. Los expertos. Decían. El gobierno. Se está levantando. Económicamente. Bueno. Yo se los platico. Por una. Una de las vías. Una de las soluciones. Que se pudieran. Una experiencia. Que ya hay. En una parte del mundo. Exactamente. Ya los de Colombia. Ya pasaron. Por todo. Por las críticas. Por los. Crímenes. El gobierno. Ya. Es una experiencia final. Lo de Colombia. De los bombazos. Y bombazos. Los asesinatos. A los. Las grandes figuras. Y valía la pena. Que se digan. Ahora. Lo de López Obrador. Está metido. O no está metido. En el narcotráfico. Yo voy a decir. Es como un papá. Que tiene hijos. Como los dedos de las manos. Entonces. Que hace un papá. Cuando tiene un hijo. Perverso. Malo. Pues trata de buscarle. El hilo. Por donde llegarle. Y es lo que. Creo que está haciendo. López Obrador. Incluso a los narcos. Anda buscando. Cómo llegarles. Yo. Al final. Se me hace honesto. De que. Este buscando. La pacificación. O hablando. De la amnistía. Sí. Buscando. Pero. Y claro. A veces. La oposición es dura. Ahora. Que tanto está metido. Que. Si fue a saludar. A la mamá. Del chapo. Pues. Hasta un gesto de cortesía. No. A una mamá. A una mamá. De que está metido. En otras cosas. No lo sabemos. Pero yo pienso que. Un gobernante. Es el papá de todos. Un gobernante. Tiene que buscar el bien de todos. Y un gobernante tiene que buscar. Distintos caminos. Cómo llegar. Cómo atraer. A cada uno. A cada uno. Para bien de todos. Es lo que yo pienso. En eso. Y los abrazos. No. Balazos. Será. Correcto. Serán un fracaso. Bueno. Miren. Abrazos. Y no balazos. Es retórica. Sí. Es una. Una forma de decir las cosas. Pero en los hechos. De alguna manera. Pero no hay. Yo no estoy muy de acuerdo. No hay aquella idea de persecución. De perseguir. No. 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 No perseguir. Pero también. El detalle. No confrontar. Que. Está atacando. A narcotraficantes. Y no son. Las hijas de María. Ni son los mejores. Entonces. Ellos se están aprovechando. También. Hay que ponerse listo. De que no se nos suban a la cabeza. Sí. Abrazos. Pero. Cálmala. Porque. Les digo. No están tratando con cualquiera. Ellos ven una oportunidad. Y nunca te van a dar. A ti. Chance. Ellos van a sacar sus cosas adelante. Claro. Entonces. El mismo evangelio. El mismo Jesús. Desea. Sean inocentes. Como las palomas. Abrazos. Pero. Listos. Como las serpientes. Hay que. Serpentear también. Vivorear. Le preguntaron. Ya le han preguntado a usted. Si tiene miedo. Y ha dicho. Que si tiene miedo. Como un. Como un ser humano. Pero. Pues ahora. Ya no es. Propiamente. El obispo titular. Ya está. Digamos. En una especie. Como de. Retiro. Pendiente. Sexta. Pendiente. De muchas cosas. Aquí en Guerrero. Le volvería a hacer la misma pregunta. Monseñor. Con todas estas relaciones. Que tiene. De muchos amigos. En el crimen organizado. Que lo respetan. Tiene. Tiene. Digamos. Tiene miedo. Ya que no está. No. El miedo existe. Y es el mismo. No. Porque. Puede pasar. Lo mismo. Yo. Una anécdota. Que les puedo contar. Rápida. Es. En la guerra. De la cristiada. Del 26 al 29. El gobierno. Hizo. El pacto. Con los obispos. Y la gente. No estuvo de acuerdo. Porque la guerra. Ya la habían ganado. La guerra cristera. Cristera. Entonces. Que pasó. Que. El mismo gobierno. Fue. Pacificando. Que por cierto. Fue. Lázaro Cárdenas. Si. Eh. Le fue dando. A los jefes. Eh. Ganado Cebu. Eh. A los jefes cristeros. A los cristeros. Y les hicieron. Jefes políticos. Por una razón. Muy práctica. Porque. En Jalisco. Sobre todo. En Jalisco. Michoacán. Michoacán. Zacatecas. Porque el detalle. Es que cuando andaban. En la campaña. Cuando tenían que comer. Cuando. Que hacían. Pues agarraban. De donde había. No pedían permiso. O sea. Eh. Se hicieron muy ladrones. Se lo robaban. Se lo robaban. Al terminar. La cristiada. Que hicieron unos. Así. Siguieron. Haciendo lo mismo. Quien los conocía. El jefe. Que hizo el gobierno. Te hago jefe político. Y te doy toda la autoridad. Controla. Controla. Asesina. Porque yo conozco. Les digo. Este. Coronel Mendoza. El que fundó las mesas. Sí. Allí en la Costa Grande. Este hermano. Mi mamá. Sí. Mi abuelo. Mi tía. Ando vieron la. En la cristiada. Sí. Entonces. Entonces. El detalle. Qué fue lo que hizo el gobierno. Eliminando. Uno por uno. Uno por uno. Al mismo general. Gorrostieta. A los líderes. A los líderes. Los eliminaron. Entonces. Ese. El problema. A veces que. A lo que se arriesga uno. Que cuando uno está más tranquilo. Está más pacífico. Es cuando. Llegan. Llegan por ahí. Pero yo les voy a decir. Sigo trabajando. No. No. No esperemos que sea. Claro. Ese problema de. De. Chilvancingo. Lo estoy trabajando también. Estoy. Ya está trabajando. Ya. Me. Me pidieron que lo hiciera. Y ya lo estoy haciendo. Yo estoy viviendo. En Cuernavaca. Y allá voy. Y vengo. Que por cierto. No se me quita. Hay un refrán. Que dice. Que perro. Que come huevo. Aunque le rompan el hocico. Aunque le quemen el hocico. Yo llegué. Ahí. Y le pedí al párroco. El. El barrio. Más peligroso. Híjole. Y estoy trabajando en el barrio. Que por cierto. El 12 de diciembre. Mataron una pareja. Uy. Y hace dos semanas. Me dejaron a la mamá. Y al hijo muertos. Delante de la iglesia. Híjole. Entonces. Eh. Pero ahí estoy trabajando. Es con cercanía a la gente. Y. Y le digo. Las mañas no se me quitan. Ni andar trabajando. En favor de la gente. Bonseñor. Que. Que gusto platicar con usted. Que haya venido. Que. Se haya tomado este tiempo. Para estar aquí con nosotros. Los. Me. Me. Me cae muy bien. Me cae bien usted. Eh. He platicado ya algunas otras ocasiones con usted. Y. Eh. Pues valoro mucho su honestidad. Su honestidad. Que en estos. Tiempos. Pues escasea. ¿No? Decíamos hace un rato antes de comenzar. Prácticamente vivimos en un país de simulación. Exactamente. Exactamente. Pues es muy común que los políticos platiquen con los. Dicen que hacen. Criminales. Y. Pues en algunos casos se escandalizan cuando. Pues se hace público este tipo de acercamientos con otro objetivo. ¿No? Si y si usted me permite la otra idea que yo expresaba que vale la pena que lo sepa el público. Vienen las elecciones. Si. El 24. Y. Y yo tuve una reunión de alto nivel político. De políticos y candidatos. Y. Y según se veía el panorama. Para poder ganar un puesto político. Decían. Hay que relacionarse de forzosamente. Con el crimen organizado. Ahora. ¿Cómo parar esto? ¿A dónde nos va a llevar? Que vale la pena pues. Ir checando. Porque. Si en esta ocasión. En el 2018. Se colaron muchos. A puestos importantes. Y lo estamos viendo. Cómo se están cobrando los narcos. En primer lugar. Pusieron al de finanzas. Pusieron. Al de tránsito. Al de obras. Al de obras. Es donde se están cobrando. Y. Y yo simplemente. Advertir. Advertir. Que vamos a hacer. Este 24. Lo mismo. Yo le decía a usted. Que vamos a hacer en Guerrero. Ya no se planta la amapola. Porque bajaron de precio. En la goma de opio. De 40 mil. A 3 mil pesos. Que por cierto. Otra de las. Cosas que he hecho. Fue pedirle a un narco. Que le subiera. Y si le subía 10 mil pesos. El kilo de. De goma. Para ayudar a los pobladores. A la gente. A los productores de amapola. Yo lo que quiero. Que sepa Guerrero. Que ahora la sierra. No hay amapola. Si no hay la planta de coca. Que están. Han traído. Ya de Colombia. Han traído de Bolivia. Entonces. Que va a ser México. O. Como vamos a. A. Afrontar este problema. De la coca. Que ya está haciendo. Y el gobierno. Yo no veo. Yo no escucho. Nadie lo está discutiendo. Nadie. Nadie. Al contrario. Se mantiene como muy oculto. Que nadie sepa. Y. Pero simplemente. Métanse. En internet. Si. La planta de coca. En Guerrero. No bueno. El ejército. Ha aceptado. Que. Que ha encontrado. Y ha destruido. Ya varios plantillos. Lo mismo. Otra advertencia. Que yo puedo hacer. A todo mundo. Se nos está. Invadiendo México. Y Guerrero. De las drogas duras. Sobre todo. El ice. Que le llaman. Las sintéticas. Las sintéticas. Y. Y esta droga. Que nació aquí. En Guerrero. La. El fentaní. El. La China White. China. Porque viene el fentanilo. De China. Y White. De nuestra famosa amapola. La heroína. De acá. Entonces. Tiene que reaccionar. La sociedad. Los jóvenes. Se están metiendo. Y no. Uno. Ya no tan jóvenes. Sí. Pero. Este es el problema. Cómo parar. Este consumo. De drogas. Tampoco se está enfrentando. Como un problema. De salud pública. Y yo. Yo le agradezco. De ver. Ase. Este entrevista. Y que me den oportunidad. Y son. Las cosillas. Que yo cargo acá. En la conciencia. Y en el corazón. Y pues. Que esto. Nos demos cuenta. Por ejemplo. Ya. Ya hablé mucho. Pero. Cómo pacificamos. Chilapa. Fue un viernes santo. Hace. Cuatro años. Cuando yo le dije a la gente. Salgan. A la procesión. Del silencio. Viernes en la noche. No es posible. Que estemos bailando. La música del miedo. Vamos a rebelarnos. Entonces. Chilapa. Se empoderó. Y fue. Como fue. Empezamos a expulsar. A los narcotraficantes. Pero fue. Un levantamiento. De la gente. Conciencia. En la gente. Y por eso. Yo me atrevo. A hablar. Así. Que mientras no seamos. Conscientes la gente. Mientras no participemos. Los problemas. No vamos a terminar. Con ellos. Pues. De nuevo. Monseñor. Muchas gracias. Gracias. Por esta oportunidad. Y por su confianza. Por su sinceridad. Muy amable. Muchas gracias. Y saludos a todos los. Devotos de Cuadratín. Muchas gracias. Hasta luego. Qué amable. Muchas gracias. Monseñor. Sobre todo. Muchas gracias. A ti. Que nos seguiste. De nuevo. En esta. Interesantísima. Plática. Con el. Obispo emérito. De la diócesis. Chilpancingo. Chilapa. Rangel. Y bueno. Te recuerdo. Que te suscribas. A nuestro canal. Que actives. La campanita. De notificaciones. Que le des like. A este. Episodio. Que comentes. Es muy importante. Y que compartas. Este es. Nuestro podcast. De carne y hueso. Yo soy. Ricardo Castillo. Nos vemos. La próxima. De carne y hueso.